Las cámaras del Canal Noticias revelaron la poca atención que han presentado las autoridades del municipio a este escenario deportivo que enlutó a una familia ivaguereña. El personero municipal aseveró que ya tomó cartas en el asunto. Ciertamente nosotros oficiamos al señor alcalde hace unos 15 días, evidenciando la vulneración de este sitio. Sin embargo, el director del Instituto Municipal del Deporte ha indicado que no cuenta con los recursos para intervenir el escenario. El INDRI aseguró que hasta ahora se está cumpliendo el traspaso del inmueble de la Junta de Acción Comunal al Instituto y aún queda un largo camino por recorrer para conseguir los dineros.